El ajetreo en la floristería Las Salinas del Centro Comercial de Ilan es síntoma de que el amor está en el aire y huele principalmente a rosa. Esta flor elegante no pierde su razón de ser al convertirse en mensajera de muchos corazones. Normalmente la gente encarga las rosas rojas, los ramitos así de rosas rojas con la lluvia y eso. Y luego ya hay gente que a lo mejor son 15 rosas rojas y 3 blancas porque tendrán ellos su motivo así especial o como nos encargaron ayer que era un ramo de rosas rojas y en el centro hacer un corazón pero con rosas blancas. Pues nada, mañana lo haremos. Además de las flores, el merchandising es infinito. Esta piruleta, pink para meterlos en los arreglos, los lazos, el papel y un sinfín de cosas. Al igual que los presupuestos y los ramos que se pueden confeccionar estos días. Mira, rosas preparadas de una rosa, por lo menos 500. Ramos así de, por ejemplo, de tres rositas, pues ciento y pico, así, no, un montón de carlos. Que nosotros ya dejamos preparados, ya llevamos como tres días haciendo ramitos porque como los chicos tampoco tienen tanto dinero pues hay que hacer cosas pequeñas para ellos. Los jóvenes demuestran tener un corazón enorme y ser muy generosos. Son ellas las que han roto los prejuicios y regalan flores y además hay tantos colores como significados. Rojo la pasión, el blanco la pureza, el amarillo dice la amistad. El carnaval vuelve a colarse en una celebración especial pero entre purpurina y mascaritas los sentimientos fluyen en modo de regalo. ¿Es romántica? Sí. ¿Te suelen hacer regalos de San Valentín o no? Sí. ¿Y qué es lo que te han regalado que te haya hecho más ilusión? Pues a veces flores, colgantes, cosas así. Un bone también. Con un consejo del cual puede ser la frase ideal cuando se habla de amor. Creo que confiar es decirles que confiarles porque creo que es importante, es amor, ¿no? O con muchos San Valentines acuestas. No lo celebro ya. Son 47 años que voy a celebrar ya. Bueno, el respeto y el cariño. Ah, eso sí, total. Gracias. Gracias.